El libro en Salta Encontramos y que atravesamos la búsqueda de un hijo que nos llega Lo mejor en estas situaciones es saber lo que el otro, el camino que el otro tomó Comunicarnos, aprender unos de otros, hablarlos sin pudores Ahí todavía es un tema tabú Así que bueno, mi objetivo un poco con este libro que es de periodismo narrativo Que son historias que son verdad, escritas como si fuera una novela Es darle difusión al tema y ayudar y acompañar a otros Además de contar buenas historias Bueno, en el libro hay muchas historias entre ellas Nueve además de la tuya Contanos un poco brevemente, ¿qué tratan? Bueno, mi historia, todas las historias tienen el eje de la búsqueda de la maternidad Que no es tradicional Y algunas de las mujeres que cuentan su historia en el libro Han perdido varios embarazos Otras atraviesan muchos tratamientos y todavía siguen en búsqueda Otros fueron madres adoptando y cuentan todo ese proceso El proceso de lo que les pasa desde que deciden ser madres hasta que lo logran Y en algunos casos todavía siguen buscando Cuentan historias de parejas que se separan después de transitar la búsqueda de un hijo que no llega Y otras que al revés, se unen y se encuentran en esta situación tan difícil En mi caso particular, mi historia es la columna vertebral del libro A mí me diagnosticaron menopausia precoz a los 33 años Yo ya tenía a mi primer hijo, Lucas, y buscaba a mi segundo hijo, Joaquín Y bueno, atravesé lo que atravesamos todas Que es poner el cuerpo Hacemos estudios invasivos Esperar a los médicos Poner nuestra vida casi en suspenso Llorar, duelar, en mi caso la maternidad genética Que no iba a poder ser, según lo que me decían todos los médicos Es decir, que mis opciones eran o donación o adopción Y bueno, después de un largo camino de muchas búsquedas Incluso búsquedas espirituales, de intentos de tratamientos Yo me decidí, yo solté y decidí, acepté lo que me había pasado Y sentí que la maternidad era mucho más que la genética Que un hijo con un óvulo donado iba a ser otro posible final feliz Otro final feliz, otro, iba a ser un hijo igual Y empecé a caminar ese camino hacia la donación Quedé embarazada naturalmente Pero fue tan fuerte y tan impactante esos tres años que viví Y me di cuenta que había tantas mujeres viviéndolo Muchas veces en soledad y en silencio Que hacía falta escribirlo, decirlo en voz alta Por un lado, como te digo Porque la realidad nos regala historias maravillosas Que parecen de ficción, pero son verdad Hablando de eso, vos estuviste visitando Salta También en este camino que recorriste Sí, yo estuve en la Virgen del Cerro Fui a visitarla cuando estaba en mi búsqueda Fui a verla a María Olivia, a la procesión Fue una de las experiencias más lindas y más maravillosas Yo venía además de una familia atea Era agnóstica aunque tenía ciertas dudas Bueno, fue una experiencia muy linda La verdad, no solo porque me di cuenta De la fuerza de mi propio ruego y de mi deseo Sino porque me encontré con los ruegos Y los deseos de las otras personas Y la verdad que es un clima increíble Y es un lugar, digamos, casi milagroso La verdad que Salta me dejó impregnado Esa sensación Siempre me encantó venir Y me alegra volver con este libro Que, bueno, que pretende ayudar a tantas mujeres y hombres A transitarlo mejor ¿En qué crees o en qué te gustaría Que ayude este libro a las mujeres Que lo llegan a leer? Mirá, creo que escuchando historias de otros Uno puede aprender, ¿no? De repente no todo es para todos O sea, la decisión, por ejemplo De tener un hijo con un óvulo dorado Tal vez una mujer no lo va a poder sostener Y no es la mejor para ella Por ahí lo mejor para ella es adoptar O intentarlo de otra forma Obtener un hijo, digamos, simbólico A través de un sobrino Yo creo que lo que realmente me interesa Dejarle a las mujeres y a los hombres Con este libro es que se escuchen Que hablen sin vergüenza De lo que les pasa, que se encuentren Que se comuniquen y que aprendan unas de otras Yo entrevistando a esas otras nueve mujeres Para escribir sus historias en el libro Aprendí un montón de cosas Y me hice preguntas ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Para ser madre ¿Cómo podía ser para transitar la búsqueda sin...? Y el acompañamiento de los padres también Totalmente Bueno, el libro también me parece que es clave Porque mucha gente no sabe Cómo acompañar a sus familiares, ¿no? Y también quienes estamos transitando esto No sabemos cómo contarlo Porque nos duele No podemos hablar de esto Bueno, a veces leer esas historias en un libro Te ayuda a empatizar más Y a tomar herramientas que pueden servirte Gracias por ver el video